A la hora de equipar tu hogar, no des vueltas. En Barinas, solo una tienda lo tiene todo. Punto Fijo 2000. Televisores LCD y LED. DVDs, equipos de sonido, aires acondicionados, ventiladores, microondas, neveras, congeladores, filtros, cocinas, topes y campanas, juegos de recibo, de cuarto, gaveteros, colchones. Todo lo que necesitas para equipar tu hogar a los mejores precios de la ciudad. En Punto Fijo 2000. Contamos siempre con el mayor surtido y las marcas más prestigiosas en línea blanca y línea marrón a precios que nadie más puede ofrecerte. Punto Fijo 2000. Todo para ti, todo para tu casa. Calle Camejo, entre Avenidas Garguera y Vuelvan Caras, frente al Mercado La Carolina.